Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario con Jectuns. Yo soy Jectuns. La idea original era tener cada imagen que no... Vaya, la idea original era agarrar las imágenes cuyo dibujo no me había gustado. En el caso del día uno es esta imagen, Cherry B. Chand, cuyo dibujo no me gustó para nada. Y retomarlas al día siguiente para rehacerlas antes de empezar los dibujos del segundo día, tercer día, etc. Sin embargo, esto alargaría los videos bastante. Entonces lo que estoy considerando es que el mismo día que dibujo cada... Lo que estoy considerando es que cada día voy a tomar más tarde la imagen que menos me gustó de mis dibujos. Y voy a estudiarlo un poco más y voy a compilar estos videos en un video que va a salir los sábados. No estoy seguro de si voy a hacer esto todas las semanas, pero de nuevo todavía estoy como pensando en cómo va a funcionar este proyecto. Entonces creo que esta es una solución, lo cual voy a explicar por qué mañana no voy a trabajar en esta imagen. Pero bueno, esta imagen me gustó mucho trabajo porque no entiendo bien cómo funciona la estructura de esta mano. O sea, entiendo que tenemos el brazo ahí y entiendo que está este músculo que da el pulgar y luego tenemos la palma de la mano haciendo esto. Pero de ahí me cuesta mucho trabajo entender cómo funciona. Entonces creo que voy a empezar por dividirlo un poco. Por ejemplo, ahora que lo estaba viendo, estoy intentando notar como las figuras geométricas. Entonces tenemos, este es el pulgar que está bajando hacia acá, está haciendo esto, esto por acá. Tenemos otra figura aquí que está haciendo esto. Y luego esto acá que está haciendo esto, creo. Entonces, este es el pulgar, más o menos. Luego tenemos un pedacito del brazo. Y no corresponde necesariamente a todo el pulgar. El pulgar, entonces esta parte de acá está bajando hacia acá y luego se extiende. Pero la relación entre los tamaños... Tenemos la palma de la mano que puedo ver que está... Tenemos unos brillos aquí. Entonces, esto me da a entender que esta parte de la mano está... Tiene un volumen ahí que no estaba considerando cuando lo estaba dibujando. Y luego tenemos aquí... Está... Subiendo... O sea, esta parte de la mano está bajando hacia allá, ¿no? Y luego tenemos que otra vez sube para allá. O sea, lo entiendo en concepto. Creo que es... El problema no es entenderlo en concepto, el problema es ponerlo en práctica. Para mí, al menos. Entonces... Tal vez... Tal vez sí... Hago esto acá. Claro que esto es muy... Es demasiada construcción. O sea, no puedes agarrar... Bueno, al menos yo creo que no puedo agarrar... Y todos los dibujos que haga... Construirlos de esta manera. Porque toma mucho tiempo y le roba un poco de... Un poco de lo orgánico que es, ¿no? Tal vez hasta cierto sentido. Solo estoy intentando entender... Como... Como esta estructura de esta mano, ¿no? Entonces... De aquí... Ahora los dedos, a ver... Entonces... Este dedo de acá... Tenemos un pedacito aquí de... O sea, puedo ver este... Este lado de aquí de la... De la mano. Y... Este dedo... Está como... O sea... O sea, esta falange está... Inclinándose hacia adentro... Tenemos también... Esta parte de acá... Que está también inclinándose hacia adentro... Y finalmente... La punta del dedo... Que está... También... Ahí... Creo que... Es importante ver... Dónde están localizadas las sombras... De cada... De cada dedo... Para entender... O bueno... Para que yo entienda... Cómo funcionan... Porque... A ver... Tenemos aquí esta parte de acá... Esta persona tiene el dedo como... Raro... Pero no sé si es... Es una deformidad de la imagen... O si es como... La forma en la que su dedo está... Construido... Pero tenemos aquí... Está curioso porque... Parece que incrementa su... Diámetro... Y luego... Entonces me pasa esto muy seguido... Que termino con una palma... Que no es... El tamaño adecuado... Como que... Subestimo... El tamaño real de... De la mano... Como que la estoy viendo más... Pequeña de lo que realmente es... Ah... Tenemos... Esta parte aquí... Este... Hmm... Sí... Creo que... Creo que esto ayuda... A dividirla como en pedazos... Y esto no es algo que yo haga... Muy a menudo... Obviamente... Por eso... Me está costando... Trabajo... Hacerlo... Ah... Y no es... No es correcto... O sea... Si nos fijamos... Aquí... Tenemos el... El espacio... Entre... Entre el pulgar y el índice... Ah... Es más grande en mi dibujo... Que en la foto... Sin embargo... No... No estoy apuntando ahorita... Para... A tener una... Una imagen exacta... Una réplica exacta... Sino... Observar... Mejor... No sé si eso se entiende... Es como mi... Mi idea... Y esto es... Vaya... Por ejemplo... Ahorita llevo 8 minutos... Haciendo... Este... Dibujo espantoso... De esta mano... Ah... Así que... Aquí ya podría... Tal vez... Pensar en... Ah... Ok... Cambiar entonces el... El pulgar... Está... Haciendo... Una bola de cosas... Ah... Cambiarlo así... Para poder entender un poco mejor... La estructura... Porque... Las manos son... Mecanismos muy... Precisos... Y muy... Específicos... Um... Complejos... Entonces... Es como... Entiendo yo la estructura... Obviamente esto es espantoso... Ah... No estoy... Muy orgulloso de ello... Tal vez... Si... Le cambio la perspectiva... Si... Ya se parece un poco más... A lo que realmente es... O sea... No... No... Todavía no estoy a un nivel... En el que pueda... Dibujarlo... Uno a uno... Tengo que depender de... Estas herramientas... Sin embargo... Esto ya se ve un poco mejor... Que... Estas otras... Imágenes... ¿No? Que... Que había hecho... Este... En la mañana... Ah... Entonces... Entendiendo esta estructura... Tal vez... Puedo extrapolar de ella... Un poco mejor... Lo que... Lo que estoy dibujando... Entonces... Es... Enfocarme un poco menos... En... El dibujo... En... En la estructura en sí... Tal vez un poco más en... En la mano... Ah... Hay una... Tal vez sí... Dibujo un poco más como... Este... Esta división... Esta división... Porque el músculo del pulgar... Es bastante grande... Y... Es... Parte de lo que nos da... La mayor movilidad en la mano... ¿No? Ah... Y es... Es muy fácil... Pensar en una mano como... Ah... Pues tienes el pulgar ahí... Estás... Dibujando... Estás este... Ah... Esa es tu mano... Y... Este... Pero... Realmente... Esto... Parece que está casi casi... Afuera de la mano... Cuando en realidad... El músculo del pulgar... Realmente... Llega por acá... Y llega hasta acá... O sea... Me falta... Comprender a un nivel... Subconsciente... La... La... Anatomía de la mano humana... Y es... Es complicado para mí... Pero... Creo que... Tal vez si dibujo un poco... El contorno... Sin estar pensando tanto en... Específicos... Puedo... Sacar conclusiones más acertadas... Es que... Es que... Aquí... Es... Interesante... Podemos ver un pedacito de la uña... Los dobleces de la mano... Este va a ser un video largo... Sobre todo porque... Voy a editar lo que dibujé mañana... Y todo eso... Quería grabar esto un poco más temprano... Ya son las... Ya es mediodía... Mientras estaba grabando hace rato... A las 8 de la mañana... Ah... Pero mi vecino estaba haciendo mucho ruido... Con un taladro... Así que... Este... Es difícil... Es difícil... Es difícil aprender... Aprender a dibujar y... Es... Es... Animación y que... No me he dedicado a mejorar mi... Eh... Mi craft... O sea... Mi... Mi... Mi chamba... Ya hablaré de esto un poco... Después como que surgirá... No... No estoy... Intentando quejarme... Solamente... Creo que... Bueno... Creo que hasta cierto punto estoy... Dando excusas de por qué soy tan... Tan malo... A ver... Vamos a... Me da miedo... Me da miedo... Hacer dibujos malos... Pero... Y siempre me ha dado miedo... Siempre me ha dado miedo que... No porque me sienta amenazado por ello... Sino más bien porque... Siento que... Cualquier dibujo que yo haga es... Determinante de mi habilidad... Cuando... Así no funciona la vida, ¿no? O sea... No es... Esa no es... La realidad... Eh... Una persona tiene que... Practicar... Muchísimo para lograr... Eh... Ser un experto... Sí... O sea... Por ejemplo... No me gustan para nada estos dedos... Voy a tener que rehacerlo... Pero... El pulgar se ve un poco mejor... Creo... No... Lo estoy... No sé... Estoy... Estoy entendiendo muy mal esto... Solamente quiero... Terminar con un producto un poco menos... Feo de lo que hice en la mañana... Y una cosa que se me olvida mucho también con las manos... Es que el... Dedo medio es más largo... Y a veces... Como ven aquí en este bocetito que hice... Termino dibujando lo más pequeño que el índice... O sea... Mis manos terminan como así... Y no es a propósito... Es como... Un... Entendimiento muy banal... De cómo funcionan las cosas... Eh... Tengo... Tengo amigos que son tan buenos dibujando... Y me siento muy... Incompetente cuando estoy... Dibujando con ellos... Y es... Ay... Es lo que es... Además... Creo que me confundo un poco porque... Por el ángulo en el que está esta mano... Los dedos parecen como... Bombillas... Entonces parece que están como... Como así... Y eso me... Me saca de onda un poco pero... Es parte de... De aprender... Creo que... Creo que... Creo que lo que me da miedo es que... Es pensar que... Hacer dibujos malos me quita credibilidad... Eh... O bueno... El lunes... Ah... 15 minutos... Ah... En esta primera mano creo que voy a intentar... Este... Terminar esto para... Añadir... Más... No quiero que sea un video extremadamente largo... Sobre todo porque... Voy a intentar... Ah... Pegar todos los... Todas las manos que no me gustaron del... De toda la semana, ¿no? Pero aquí... O sea... Puedo ver mis fallas... Pero corregirlas... Me cuesta... Me cuesta... No he encontrado una... Una música adecuada para... Para... Para este tipo de cosas... Este... La música de la librería de música libre YouTube es como... Frustrante de... Explorar... Ah... Porque... Tampoco quiero que sea como muy... No... No quiero que este asunto sea muy de blogger, ¿no? Es... Es... Supongo que es un blog... Es un diario... Aunque es de dibujo, ¿no? Es un... Tlog... Ah... Qué tonto soy... Ah... Pero... Bueno... Creo que esto ya está funcionando un poco mejor... Sí... Esto... Esto me gusta más... Y me gusta mucho la luz que hay en este... Porque... Tienes la... Las sombras que está dando... Son como... Son como... Son como... Te dan... Te dan ese... Esa sensación de volumen que... Un tipo con el que trabajé que me intentó dar clases de... Ah... Ah... De pintura digital... Él es muy bueno... Este... Y una chava también que... Medio clases... Eh... Que también es muy buena... Bastante popular en... En este... En internet... Ah... Dibuja... Pinta increíble... Ellos dos me han dicho que... Lo importante no es... A la hora de pintar... Lo importante es... Pintar con la luz... O sea... Realmente... Todo es luz, ¿no? Entonces... Ah... Lo entiendo a nivel... A nivel teórico... Sin embargo... A nivel... Práctico... No estoy 100%... Seguro de cómo aplicarlo... Así que... Ahorita estoy... Nada más como... Haciendo... Crosshatching... Como lo entiendo... Bueno... Un... Esto ni siquiera es... Crosshatching... No está... Cruzado, pero... Sombras... Como las entiendo... De acuerdo a... La disposición de esta mano... Creo que... Creo que... Esta se ve mejor que... Que las que hice el uno... Sí... O sea... Este... Este músculo que dibujé aquí... No existe, ¿no? O sea... Esto realmente es... Ah... Bueno... O sea... Existe, pues... Pero no es visible... En la... En la imagen que estoy tomando... De referencia... Alguna semana en el futuro... Retomaré... El... Las manos... Y volver a dibujar manos... Y ser... Muy malo haciéndolo... Ah... O sea... Que si tenemos... Esta parte de acá... Y es que... Ah... No sé... Tal vez... O sea, sí... Delgatazo, ¿no? Jejeje... Creo que... Creo que comparado con... Sí... Definitivamente... Puedo ver la... La mejora... Realmente... Tal vez es el límite de tiempo que me impuse... Que son como 5 minutos por imagen... Lo que... Me dio un poquito en la madre... Ah... Pero también el chiste es... Poder dilucidar todos estos detalles... Rápidamente... Porque... O sea... Esto fueron... 20 minutos de este primer dibujo... Y... Y solamente 20... O sea... Solamente... Un dibujo en 20 minutos... Y es una sola mano, ¿no? Entonces... Tengo que... Tengo que mejorar... En esa... En ese... Campo de... Este... En esa área, ¿no? Pero bueno... Al menos... Esto ya se ve mejor... Eh... A ver qué tal me quedan los dibujos de mañana... Y cuál... Disculpen... Cuál es la imagen que... Termino usando... Este es el segundo video de... Del... Bueno... La segunda parte del video del sábado... Ah... Decidí irme con... Con... La... Imagen... Del... De la mano del... De la persona que hace joyas... Del joyero... Porque... Me gusta mucho... Me gusta mucho el contraste de blanco y negros que hay en... Este... En la... En esta imagen... Y... Porque... Vaya... Francamente... Quiero dibujarla mejor... Jejeje... Creo que es... Es la verdadera razón... Um... Hay una... Mi maestro de... Figura humana... Eh... Un tipo... Bastante chingón llamado... Adam Rogers... Me dijo que... O nos decía a los alumnos que... Observar bien implica... Buscar relaciones, ¿no? Entre los... Las intersecciones... Creo que lo mencioné... En el video del lunes... Um... Y... Relaciones entre distancias, ¿no? Entonces... Yo... La distancia más larga entre la manga y... Los nudillos es... El nudillo medio que está como por acá... Este... Y... Asumo... Digo, no se ve porque... Toda esta parte está muy oscura, pero... Asumo que... La manga realmente baja... Bastante más... Que la mano en sí... Y de nuevo tenemos estos... Como este... Este volumen, ¿no? Aquí que está dando la vuelta... Antes de bajar... Una vez más... Ah... Y... Me gustaría poder calcular a ojo... Como... Bueno, qué tan... Largo... Tiene que ser... Qué tan larga tiene que ser una falange... Dependiendo del... La longitud de la mano... Obviamente... No hay una regla... Eh... Todo el mundo tiene manos diferentes... Y creo que varía de... Persona a persona... Pero sí me gustaría poder decir... Ah, ok... Si la... Mano mide... O sea, si la palma mide X... Entonces... El... El... Los dedos miden Y, ¿no? Este... O la primera falange va a medir tanto... Ah... Creo que voy a... Intentar como... Hacer las... Los nudillos... Por su cuenta... Como bolitas... Para poder... Atinarle... No... No puedo ver el final del... Del... Meñique... Entonces voy a... Adivinarlo... Y... Este... Este abanico que se hace con los dedos cuando... Dejas la mano... Eh... Caer... Eh... Inerte... Digamos... Ah... Me gusta... Es... Es... Este... Lo aprecio mucho... Creo que... Creo que... Se ve bastante appealing... Se ve bastante bien... Se ve bastante bien... Ah... Una cosa que me pasa también es que intento... Determino qué tanto mide la palma... Intento acomodar todos los dedos ahí... Cuando en realidad... Deberían trabajar juntos... En lugar de que uno dependa de otro... Creo yo... Ah... De nuevo esta imagen es... Duler's Hands... De... No Toron Aperture... Y... Este... Como la imagen de ayer... Todas las imágenes... O bueno... La mayor parte de las imágenes que busque... Este... Que use en estos videos... Las voy a estar recolectando de Creative Commons... Um... Y voy a poner... Ligas... Al... Al trabajo... Bueno... A la... A la imagen... Al motor de búsqueda... En este... En la descripción de cada video... Eh... De esa forma me ahorro... Accidentalmente utilizar imágenes que estén protegidas por copyright... Um... Y que puedan... Causar problemas... Porque... Por una razón YouTube es muy... Cuidadoso con copyright... Entonces... Creo que también por eso... No voy a... No voy a poner ningún tipo de música... Creo que solamente va a ser mi... Mi voz la que acompañe estos videos... De esa manera no tengo que preocuparme de... De que alguien me... Me strike... Me dé un strike en el video, ¿no? O sea, por ejemplo... Miren aquí... Algo que hice mal... Es que... La relación entre el dedo índice... Y el dedo medio... No es correcta... El dedo índice está... Colgando en un ángulo diferente... Entonces... Realmente está como haciendo esto... Mientras que el dedo medio... Cae... Hacia... Hacia abajo... Valga la... Wow... Sí... Qué inteligente... Qué inteligente comentario... Este... Ustedes me entienden... Espero... O sea... Están haciendo como... Esto... Creo que sería como la... Forma en que yo... Pensaría en los... En los dedos... De esta... De esta mano... Otra cosa que me acabo de dar cuenta... Ahorita que lo estoy viendo de lejos... Es que me está quedando... Muy grueso... Todo esto... De nuevo... Lo que les decía... Lo que decía hace rato... Que intento acomodar... Este... Las cosas a partir de un... O sea... Dibujo una línea... E intento seguir a partir de ahí... En lugar de ir construyendo... Poco a poco... Entonces es algo que tengo que mejorar... Solamente... No solamente... Este... Mejorar a la hora de... De corregir... Pero también... Tengo que poner atención... Para no tener que corregir eso... Creo que... Estos dedos parecen como de madera... Es como... Están todos nudosos y... Se ve que han... Pasado la vida haciendo un... Un trabajo... Minucioso... ¿Quién sabe si realmente sean manos de joyero? Tal vez nada más es el título romántico que le dio... Quien tomó la fotografía, pero... Este... Pero... Le queda... Le queda bien al... Al tipo de manos que estamos viendo en esta imagen... Nos vemos en esta imagen... Es no ruego... Checón es... Si... creo que lograr estas partes en las que Creo que simplemente voy a empezar a Trazar un poco las sombras Tal vez debería buscar imágenes menos Artísticas Para mis dibujos Porque Es un poco Sobre todo con manos así en blanco y negro Creo que tengo un par más Las que tengo programadas para Los demás días O bueno, hoy sigue siendo martes Así que Las que hubo el resto de la semana Creo que hay un par más Que son en blanco y negro Unas no tienen un contraste tan alto Este Y son un poco más Es más fácil ver Los detalles y las Formas Que En una imagen como esta O sea Aquí claramente en mi dibujo hay más espacio Entre El dedo anular Y el dedo medio Y creo que el dedo medio Lo hice Lo hice muy largo De perdón Muy gordo Entonces Lo que voy a hacer es borrarlo Y que caiga un poco más Para acá Porque No está Tan bien Creo que Creo que estos videos Estos videos que estoy haciendo Para el sábado Donde cada video dura Alrededor de 20 minutos O sea Van a estar compilados Va a ser un video largo En el que Redibujo Las imágenes Que Me hubiera gustado hacer Mejor En su momento Obviamente En primer lugar Al darme 6-5 minutos Por cada imagen No podría Este O bueno En mi nivel Actual No podría alcanzar Un Un nivel De detalle Tan Tan exacerbado Como el que estoy Haciendo Ahorita Y el que hice En el video De ayer Este De la mano En Cherry Beach Pero creo que Lo ideal sería Poder sugerir Esos detalles Sin tener que Depender Sin tener que Usar tantísimo Tiempo No creo que Hay Hay formas De ser más Económico Y más Este Contundente Con Mis trazos Porque Esto de estar Haciendo estas líneas Así Creo que Hay gente Que piensa Que No es La mejor Forma De dibujar Tenía Un Un amigo Que me decía Que Eso Podría Entenderse Como que No soy Un Buen artista Porque Demuestra Duda A la hora De Dibujar Y ese Comentario Él es muy Bueno Es un Excelente Artista La verdad Dibuja Bastante Chido Y Tiene un Estilo Muy Plástico No No Plástico Como de De que Parece Plástico Sino Como de Artes Plásticas Miren Todavía Ahorita que me volteé A ver La La imagen En el En la En la pantalla De la grabación Todavía siento que Está Muy Gorda No 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 creo Que Este Representando Adecuadamente La imagen De referencia Creo que Estoy dibujando Una mano Que esté En la misma Posición Pero que Es una Mano Que le Pertenece A una Persona Diferente Y ese Es Un Problema Entonces Este Porque No estoy Observando No estoy Haciendo Esto Bien Ven Porque Les digo Que esto No son Clases De dibujo Ni tips De ninguna Manera Es un Es un Viaje De autodescubrimiento Y Externalizar Bueno Comentar En lo que Estoy haciendo Me ayuda Un poco Más A A entender Mis fallas Que son Muchas Sí O sea Incluso Incluso El meñique Que me gustó Cómo estaba Quedando No está No estaba En el lugar Adecuado Es frustrante Es frustrante Sobre todo Cuando piensas Que lo estás Haciendo bien Es muy fácil Clavarse En los detalles Y Solo ver Los detalles No No poder Contemplar El resto Del Este De la imagen Y creo que Ya me pasó Eso un par De veces Con este Dibujo En particular Entonces Me pierdo En digo Ah mira Los nudillos Están viendo Bien chidos Ah la sombra Sí la sombra La sombra Pero no No está Acatando A lo que Estoy observando No Es 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 como Intentar Hacer Compensar ¿No? Compensar Este La falta De Este Exactitud Con una Exacerbación Del detalle Si no No sé Si me estoy Arrepintiendo De haber elegido No Bueno no sé Lo ideal Es no depender Digo En mi En mi cabeza La 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 parte Padre De tener Herramientas Como Photoshop O Clip Studio Paint Crita Hoy en día Es que Puedes Hacer uso De Las Herramientas Que proveen Para Mejorar Tu arte Pero En muchas Ocasiones Me Parece Que O sea Me siento Como si estuviera Haciendo Trampa Al usarlas Como Si agarro Esta parte De acá Y para que Se vea Mejor La transformo Utilizando El Este La herramienta De transformación Si Se va a ver Mejor Y El resultado Final va a quedar Más Exacto Sin embargo Al hacer eso Me siento Como que estoy Atentando Atentando Contra Cierto Tipo De Integridad Como Una ley Sagrada Con la que No debería Meterme Es como Estar Haciendo Trampa Pero En realidad Sé que Muchas veces El Resultado Final Es El resultado Final Es lo que Todo el mundo Ve ¿No? Entonces Este Este Asunto De estar Grabando Mi proceso Y Mis fallas Y Estar Intentando Descifrar Que me Cuesta Más Trabajo Últimamente Es para Poder Tener Un proceso Más No sé No sé Si para Tener un Proceso Más Artístico Pero Bueno Lo que Algunas Personas Llamarían Artístico Este O más Puro Digamos No solamente Es para Eso Pero También Para ser Más Eficiente Y más Si no Tengo que Andar Corrigiendo Usando La herramienta De transformación O Este O la herramienta De selección Y cosas Así A la larga Voy a Conseguir Hacer cosas Más Dignas Vaya Hacer algo Más Algo Que yo Me sienta Más Orgulloso A la primera O sea Por ejemplo Estoy Sugiriendo Esta vena Y es Ahí Donde Empieza La manga Entonces Entonces Es ahí Donde Debería Yo De Estarme Concentrando ¿No? Este Voy a tener que Hacer una semana De puras telas Y Chamarras Porque se ve Es algo Que no No soy muy Bueno En dibujar Entonces El propósito De estos De este experimento En general A Ser más Eficiente Eficiencia B Este Entender Mi proceso C Aprender A dibujar Más Y D Mejorar En las cosas Que Según yo Puedo dibujar Pero Que tal vez No realmente O sea Mira nada más Me ha tomado Veinte minutos Llegar a este Ejemplo Súper sucio De Una mano Y No se ve Mucho más Diferente Que Esta Tal vez De hecho Esta captura Un poco mejor La esencia Tal vez De la mano Original Esta me quedó Creo que Muy ancha Voy a tener que parar Esto para que El video final No sea Muy Largo Y No sé Realmente Hay algo Que Pasa En el dibujo Y en la animación Que es que Si le das tiempo Y limitado A Alguien Para que haga Un trabajo Artístico Nunca Nunca lo van A terminar Tiene que llegar Un punto En el que Tienes que decir Bueno ya Ya está Hasta ahí Lo voy a dejar Porque si no No voy a parar Nunca Este Y hay ejemplos Muy claros El que me viene Más a la cabeza Es The Thief and the Cobbler De Richard Williams Que es una película animada Que Nadie le puso trabas Y tardó Más de 20 años En En hacerla Y ni siquiera Pudo terminarla También fue una falta De De planeación Y una exacerbación De Orgullo Creo yo Hay un documental Muy bueno al respecto Se llama Persistence of Vision Está en En Vimeo Si quieren Checarlo Y creo que Lo voy a dejar hasta ahí Creo que es lo Lo más que voy a poder Trabajar con esta mano Por ahora Este Tal vez nada más Sufrir aquí un poco La La sombra Esta que Está bastante chida Y Tal vez Toda esta oscuridad Acá Solamente para darle Un poco de Oomf No Es un ornamento No Ni siquiera me gusta Como se ve Así que Adiós En fin Volveré mañana Con Más dibujos De manos Y Este video Continuará Aquí va a haber Un corte Y empezará El video De la mano Que rearé Mañana Esta es La Tercera Parte Del Video De El sábado Es Todavía es Miércoles 18 de noviembre Y voy a Redibujar Esta imagen Que fue la que menos Me gustó De la sesión De hoy Es la mano Es His hand De Jobgood Y creo que Tengo que comenzar Con un poco más De Estructura Porque Me encuentro De nuevo Ante esta Situación En la que Entiendo En teoría Cómo funciona La mano Pero no No realmente Entonces Creo que si la divido En En planos Ni siquiera Esto está bien Pues Estoy asumiendo Que Los dedos Siempre se Extienden Hacia los lados Mientras Que En realidad Los dedos De esta persona Están haciendo Esto Entonces Empezamos Como con Ese plano Debería De Tener un poco Más De Sentido A la hora De traducirlo En En Este En detalles Entonces Tenemos Los dedos Que debido Al Tipo De fotografía En la que Esta mano Está Completamente Sola En este Espacio Negro No puedo Apreciar Todos los detalles De cómo Se Este Conecta El dedo Índice Con La mano Por ejemplo Pero puedo Asumirlo A partir De En donde Está El pulgar Y además Puedo asumir La dirección Que toman Los nudillos Porque Puedo ver El nudillo Del Meñique Y Esta es una De esas ocasiones En las que Efectivamente El dedo Medio No está No es el que Resalta Más De Entre los Cinco Dedos Sin embargo Es el que Está más Disculpen Es el que Está más Enfocado Entonces Vamos a ver Este dedo Aquí Una vuelta Luego tenemos Por último Esta Creo que Me fui un poco Por las ramas Con Qué tan Grande Es la Distribución De Los dedos En abanico Si Esto tiene Un poco Más De Sentido De Validez Y Como hace Rato Tenemos No son Dedos Que estén Haciendo Esto Sino Que son Dedos Que son Casi Completamente Redondos En la Punta Parecen Focos Y Mi Primera Lo Que Asumo Al Principio Para Empezar Es Que Las Uñas Van A Hacer Esto Siempre Pero Debido A La Curvatura Del Dedo Y El Ángulo En El Que Están Realmente La Uña Está Haciendo Esto Funciona Una Uña Qué Es Una Uña Está Como Funciona Esto A Pasa Pasa De Mi 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 Tableta Deja De Reaccionar Y Tengo Que Sacudir El Mouse Para Que Funcione Adecuadamente entonces tienes la mano, esta parte está oscura pero o sea si está como con un ángulo un poco más curvo hacia arriba como cóncavo tienes la mitad de la uña por aca y subes hacia aca me pregunto si definitivamente tengo que dibujar más uñas porque creo que esto es lo que quiero hacer con esta uña de por aca voy a hacer esto un poco más grande para que no esté adivinando detalles entonces tenemos que el dedo básicamente es como estar calvo tienes un espacio grande entre la frente que digamos en este caso la frente sería el frente del dedo y la nuca que en este caso es donde está la uña entonces en el caso de este dedo este dedo está calvo porque su nuca empieza o sea podemos ver la parte de arriba del este de su cabeza vaya mis analogías tontas este y el cabello realmente comienza hasta acá entonces no calvo realmente es más bien como cabello que está retrocediendo que seguramente es algo que me va a pasar a mí eventualmente veo los signos ya está ya está escrito en la pared que seguramente mi cabello va a fallarme en las próximas décadas y este nudillo nudillo es como un nudo un nudo chiquitín nudillo nunca se preguntan de dónde vienen las palabras hacen conexiones tontas tontas como yo entonces está haciendo algo así y no es tan grande como lo estoy dibujando creo que ni tan cuadrada además tenemos como este espacio que también me falla mucho a la hora de dibujar creo que muchas veces cuando dibujo la uña la dibujo así y ya y no pienso como en todo el espacio que está ocupando realmente como un pedazo de piel ahí que está agarrado y tienes las sombras estas de la de la piel depende de la uña no como comentaba esta mañana hay gente que tiene la uña más cuadrada y hacia arriba otra gente que la tiene como chiquitita y wow fraseo hay otra gente que tiene la uña chiquitita y está recediendo hacia atrás en la uña en el dedo este no sé creo que creo que depende del tipo de de mano que estés dibujando o que yo esté dibujando supongo veamos y hace algo así y entonces me doy cuenta de que dibujé la uña muy pequeña debería estar un poco más para acá por ejemplo la relación entre este dedo anular y el meñique es diferente porque en realidad debido a la distancia y al al foco y al este la perspectiva está más cerca de lo que la había dibujado de lo que lo había dibujado originalmente si tenemos el este nodillo siendo algo así chale qué son los dedos es interesante también cuando te pones a pensar que los huesos de la mano son este pedacito aquí chiquito y que realmente los dedos se extienden gran parte de tu palma y que aquí empiezan los nodillos entonces toda esta parte que es la palma de la mano solamente esto es los huesos de la palma que está conectado al al brazo no voy a pretender que me sé los nombres de los huesos de ninguna manera porque no me lo sé este dedo también tiene como una suerte como de curvatura así vemos la uñita chiquitita por acá está apenas es visible por porque está medio borrosa en la fotografía pero pero ahí está luego vamos a con este dedo medio madres llevo 12 minutos ya y tenemos otra vez esta instancia pero es otra de estas uñas curiosas porque mi mi asunción es que asunción asunción asumo que debería ser esto por la perspectiva en la que está o sea tenemos el el cilindro que es el dedo y está haciendo esto pero parece que ese no es el caso que en realidad está haciendo esto esto algo así no sé no sé es algo es algo así y por ejemplo aquí asumí en este primer trazo que hice que el dedo se iba a curvar así porque cuando vemos una mano con los dedos extendidos bueno cuando yo la veo asumo de inmediato que se va a doblar la punta del dedo hacia adentro y en este caso está casi por completo derecha y apuntando a cámara creo que creo que aquí es la parte en la que vemos más espacio espacio entre el dedo como la yema del dedo y la uña se ve muy gorda este dedo como una oruga y realmente esto que he dibujado que era según yo la base del dedo no lo es o sea sí lo es pues pero creo que le he dibujado muy eh ocupando más espacio del que debería incluso aquí algo interesante que no había notado es que el dedo índice está bajando por acá y no cierra por completo el el borde sino que aquí tenemos este pedacito de la base la primera falange que es apenas visible pero que definitivamente está ahí que nos da un poco más de información y bueno tenemos toda esta parte en sombras obviamente que es es una gran excusa para no tener que dibujar detalle debería ser un poco menos flojo al respecto y tal vez pensar en atinarle un poco más al detalle tal vez pensar en elegir imágenes menos contrastantes para estas sesiones porque mi intención es aprender entonces creo que si evito detalles de esta manera solamente me estoy poniendo el pie yo solo de esta manera este dedo está muy gordo mientras que el dedo gordo está por acá arriba obviamente esto es un efecto de la luz pero me gusta mucho como como vemos esta curva del pulgar acá y baja para acá y luego tenemos el la piel entonces este este doblez de la palma por acá me hace pensar en que hay todo un pedazo de mano aquí abajo que no no alcanzamos a ver por la iluminación y creo que creo que esta imagen está editada no lo había notado pero hay un halo de luz ahí que me pregunto si realmente la imagen estaba demasiado oscura y nada más la editaron para que tuviera como esa ese efecto de grandeza de ves los los dedos en primer plano súper súper claros mientras que el resto de la mano está lejos es como si te estuvieran ofreciendo la ayuda para levantarte creo que es la la intención del que tomó la foto finalmente por razones ya discutidas anteriormente chale cómo cómo hacer esto a ver tenemos tengo aquí esto aquí está esta parte de este dedo que está acá y como a la misma altura está la base del otro dedo pero esta otra está haciendo a veces en que no estoy seguro de cómo poner en palabras lo que estoy pensando con respecto al dibujo y espero que se entienda que sea posible inferirlo a través de mis balbuceos si no pues una disculpa este esta uña se ve realmente grande en comparación con las otras es bastante ancha y de nuevo creo que la cagué la cagué la cagué a la hora de elegir la imagen porque no puedo ver los detalles entonces me quedo adivinando muchas cosas y no me ayuda realmente no me ayuda aprender tanto de entrada o sea sirve como buena práctica sirve como estudio y todo lo que quieran pero estoy evadiendo esos detalles realmente mi criterio para escoger imágenes en esta primera semana fue muy a esta imagen me gusta esta imagen me gusta esta imagen me gusta y puedo usarla este gracias a su licencia de Creative Commons quien la tomó me permite usarla de este como remix y así pero creo que mis criterios van a tener que ser un poco más específicos más orientados a qué tanto me va a ayudar esto a aprender a dibujar manos la perspectiva en esta imagen me encanta es dinámico y es dramático clavándome con las sombras porque soy un poco mediocre y si pongo sombras da la impresión de oh sí qué dibujo tan padre tiene muchas sombras puedo ver lo que quería hacer pero la verdad es que me quedo adivinando cosas que no sé ni por dónde empezar a adivinar no me acuerdo si las voy a checar rápidamente las imágenes que tengo planeadas para el para mañana y para el viernes son menos contrastantes entonces creo que voy a tener menos problemas en ese aspecto o al menos voy a poder ups voy a poder pensar un poco más en este en estructura y en anatomía a la hora de dibujar no voy a estar peleándome con ah estoy asumiendo que esta mano está haciendo esta cosa por aquí o está haciendo esta otra cosa por allá tonto o sea realmente esta palma mi instinto me estaba diciendo sí la palma tiene que ir hasta por acá como unas nalgas pero buenas nalgas mi instinto me estaba diciendo que tenía que ir hasta por allá sin embargo ahora me doy cuenta de que estoy equivocado jeje como como muchas veces y tenemos como esta línea recta entre el pulgar y entre la punta del pulgar y la punta del índice sí tengo que estudiar un poco más relaciones la punta de este dedo me quedó muy cuadrada realmente es más circular y la uña la uña está en el ángulo equivocado mencionaba eso que me cuesta entender los ángulos de las uñas y realmente es práctica 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 checar imágenes y modelos vivos tal vez en cuanto acabe la pandemia debería salirme otra vez a a dibujar en la calle solía hacer eso bastante con un colega de la escuela en durante la escuela de animación pero no lo he puesto en práctica desde hace mucho tiempo y en la relación me clavo mucho como en ciertos aspectos de la relación espacial de algunos objetos e ignoro por completo otros o sea realmente esta línea está muy cerca del dedo medio y apenas o sea no hay nada conectado visiblemente al dedo anular no quedó tan mal llevo 25 minutos de esta parte creo que es la más larga y no no es una no es un dibujo que me había parecido tan complicado pero definitivamente me está costando trabajo creo que lo voy a dejar hasta ahí y voy a tener que este retomar esto ya veremos cuál imagen elijo para mañana así que aquí habrá un corte y habrá otra sesión larga de una sola imagen este es el cuarto video bueno la cuarta parte del video del sábado sigue siendo 19 de noviembre de 2020 y voy a redibujar este esta imagen hecha por cancer que es hand black and white y la razón la la imagen que hice en la mañana no me quedó tan mal pero creo que creo que puedo mejorar y creo que es buena práctica porque me cuestan mucho trabajo las uñas entonces voy a intentar hacerlo un poco más estructural empezando como por el trapecio que es la palma y los primeros este unas falanges a ver entonces un poco más estructural entonces tenemos en este caso acá está el nudillo del pulgar y acá está el nudillo del del índice ok no es mucho espacio creo que sería como por acá además tenemos aquí la muñeca está como haciendo algo así y tenemos esto que está bajando así y el pulgar no significa bueno perdón ese nudillo no significa que ahí comience el pulgar más bien eso es como a ver qué tanto espacio hay de viendo mi pulgar esa pose que está haciendo esta persona no es natural pero para nada parece muy natural pero es muy orgánica se ve bastante appealing pero si lo intento hacer con mi mano es toma bastante esfuerzo toma concentración y esfuerzo más bien no bastante esfuerzo pero concentración y esfuerzo poder hacer esta pose de esta mano y lo que tengo aquí es que el pulgar se está alejando de cámara entonces a ver tengo aquí este nudillo que está todo boludillo y entonces en este caso al menos el primer tercio del pulgar es donde está este nudillo aquí está un huesito aquí está otro huesito y este es el el pico del el hueso del pulgar entonces más o menos así queda esta primera parte como por acá sale el meñique tiene como esta distribución ¿qué pasa si? ha ok interesante no necesariamente conectado esta línea de acá pero casi y el este doble desde acá mira nomás tengo muchísimo espacio el que dibujé cuando en realidad si estaba yo en lo correcto hice demasiado aire demasiado espacio en blanco entre el pulgar y el nudillo del del índice realmente debería estar como por aquí perdón estoy estoy bastante callado en este porque estoy como intentando analizarlo más detenidamente lo más que se puede analizar esta esta imagen y estos bajan casi aquí está esta división y están como metiéndose están como haciendo esto es curioso como muchas tengo un libro que se llama el libro de las cien manos de bridgeman y hay muchas poses de manos en ese libro que se ven súper agradables se ven naturales y se ven como cosas que elegancia y que que padres poses pero muy pocas de ellas son naturales no hay no hay muchas que si te das a la idea de quiero hacer esta pose con mi mano esta pose totalmente natural no hay muchas que puedas replicar de manera natural y sin esfuerzo hay unas que de plano tienes que mantener la mano en una pose muy incómoda por mucho tiempo y son manos poca madre es un libro que recomiendo obviamente no lo he leído suficiente porque más bien no lo he copiado suficiente porque si lo hubiera hecho creo que no tendría tanto problema con manos tiene como este estilo de hacer como aquí está aquí está el modillo aquí está esto no sé es como muy sketchy muy como de borrador pero pero muy padre además tiene información sobre la anatomía de la mano y así muy instructivo y bueno ok vamos a ver la maldita uña la uña en esta instancia está como así envidio a la gente que puede tener uñas así de regulares mis uñas son un desastre no es porque me las muerdan ni nada por el estilo porque las corto con corta uñas pero siempre me quedan totalmente irregulares creo que creo que este no es evidente es evidente más bien que no no soy muy cuidadoso a la hora de de tener como esta clase de limpieza de los dedos están limpias obviamente pero no completamente irregulares la uña no tiene como este esta curvatura como de película de que alguien me trató mis uñas con respeto y cariño no sé es como algo así no 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 lo es el pulgar está de la chingada pero la uña si se ve más o menos decente algo que ignoro es que la uña realmente no está solamente pegada como con diurex encima del del dedo sino que está o sea y esto lo sé lógicamente tengo uñas las veo diario pero no está pegada al dedo sino que está este como encajada en la piel entonces es como tienes el dedo así y tienes la uña acá y esta uña como que se inserta acá entonces tienes este que es lo que realmente está haciendo la uña está ocupando un espacio y ese no es realmente el grosor de la uña sino que entiendo que la uña tiene una curvatura así y que está todo esto lo entiendo o sea me queda clarísimo pero a la hora de aplicarlo a diversos ejemplos en lugar de solamente teoretizar teorizar teoretizar teorizar a la hora de teorizar o de intentar adivinar cómo funciona un dedo este me cuesta me cuesta me cuesta trabajo ven o sea estoy dibujando un espacio inmenso entre la uña y el dedo y varía o sea obviamente hay manos a manos pero si entonces bueno el caso es que esta uña está haciendo algo así entonces vamos a tener esta uña que está haciendo esto subiendo por acá y tenemos como está con tiempo llevo 12 minutos no está tan mal no voy mal con este con esta parte porque las otras partes que hice en esta semana para el video del sábado me tomaron mucho tiempo creo que hay un par que duran como 20 minutos voy a hacer un video bastante largo he estado utilizando un software que se llama Gatenleaf que es open source pero tiene fallas o sea sirve para lo que lo necesito pero tiene algunas fallas entonces voy a probar hoy tal vez con editar el video del sábado y el video de hoy con un software que se llama DaVinci Resolve que he escuchado buenas cosas al respecto no es open source pero es gratis bueno hay una versión gratis y he escuchado muy buenas cosas al respecto entonces lo que no está de más darle un pegue intentar que que los videos queden mejor creo que hay un efecto en quería que el texto que dice semana y que dice la fecha se desvanecieron al final del video pero por alguna razón no no funciona y no sé no sé por qué entonces no es la primera vez que me pasa algo extraño usando Kadenleaf que de nuevo funciona para cosas sencillas y es bastante entretenido pero creo que creo que estoy listo para probar algo un poco diferente me gusta este ligero esta 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 sombra de acá que no este que solamente sugiere el 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 volumen me gusta bastante no no quedo mal creo que fue una buena idea enfocarme en este en esta fotografía para para el redibujo y bueno este va a ser la última parte del video del sábado porque mañana viernes lo que voy a hacer es una sola imagen y voy a intentar pintar obviamente esto lo van a ver un día antes de de que escuchen esto que estoy diciendo así que para ustedes será una sorpresa pero el plan es como intentar mañana dedicar tal vez 20 30 minutos a una sola imagen que ya tengo aquí obviamente preparada y con suerte hacer un estudio un poco más real de manos en lugar de posetitos al azar creo que no quedó del todo bien creo que sobre todo esta parte de acá de la uña las uñas carajo las uñas siempre son el el motivo de mi desventura este el otro día me corté debajo de la uña creo que con un papel horrible me ardía creo que ese día mismo día preparé guacamole entonces me entró un chorro de limón al dedo y me río muy cabrón pero eso no está aquí ni ella este digo obviamente no hay tanto detalle como podría haber o sea esto es un estudio corto de 15 minutos siempre encuentro que intentar dibujar todas las líneas que hay en una mano o sea la mano está repleta de líneas intentar dibujarla siempre se ve muy ruidoso o se ve como mal entonces no estoy seguro como aproximarme a esta a esa este a esa tarea ok creo que creo que esto no quedó tan mal vamos a mover estas líneas para acá voy a hacer esta ahí se ve un poco más grande si creo que no es un mal un mal estudio si creo que estoy empezando como a entender esto tal vez que puedo ver que está mal de nuevo la uña creo que me quedó muy gordo el pulgar creo que comparado con la imagen original es un poco más esbelto como que está haciendo esto está volviendo más esbelto conforme se aleja de la cámara lo cual es obvio creo que incluso esta parte de acá podría haberla hecho un poco más curveada no así no tan exagerado pero si me fijo en esta parte de acá bueno esto no se ve si me fijo por acá este hay mucho más espacio y este bump este bulto aquí en realidad está pasando más arriba o sea es más como así como lo tengo ahorita que es así ok 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 cool no doubt no doubt no doubt ese es una buena es algo bueno de saber ok pues yo creo que hasta aquí dejo esta parte gracias por estar gracias por ver este estos videos durante la semana si los han estado viendo y los veré mañana con bueno mañana este mañana sábado no es cierto pasado mañana sábado sale este video o sea hoy wow que confuso es esto de preparar videos antes y mañana mañana o sea domingo 22 de noviembre 22 19 si no es cierto si no domingo 22 de noviembre voy a grabar el video que van a ver en dos semanas que es este va a ser un dibujo en diario dominical así que estén listos para ello gracias de nuevo por estar y nos vemos mañana